bienvenidos a un nuevo capítulo de animal life con nueva imagen llegamos renovados yo soy nick mellow y aquí search que más gente como van como va la vida como la vuelta como van las cosas bueno nada primero que todo bienvenidos a esta renovación de imagen y segundo que todo nick que estamos sorteando en este momento que estamos haciendo un giveaway muy especial para la gente muy especial para la gente quiero mostrarles este par de hoodies pertenecientes al merch de nick mellow por este lado y aquí al merch de animal literalmente los estamos regalando para dos personas que van a ser las afortunadas y que tienen que hacer tienen que ir ya mismo aquí al comentario opinado que vamos a dejar y darle pre save a nuestro próximo lanzamiento sería chimba que sale el 24 de julio es nuestra próxima canción para los que no saben nosotros hacemos música vayan y en el pre save y van a participar por alguno de estos dos acos que están acá si si básicamente usted quiere ganarse uno de estos dos acos que ve aquí en pantalla vaya al link de abajo ahí va a ir a un link le hace pre save a la canción y lo lleva al whatsapp nuestro y en el whatsapp nuestro pues le toma un pantallazo al pre save y nos manda eso y ahí estamos conectados de una vez también por whatsapp y bueno volvimos aquí con dualipa entonces volvemos con dualipa que acaba de lanzar un videito bacano parece ser hallucinate se llama esto y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hallucinate dualipa que ha estado sacando como buena música no si si dura tiene un look and feel es como medio de disney al principio como de ese mickey mouse si mickey mouse clásico 1900 no el primer mickey mouse de haberte hecho un poco también como de esa estética bueno estéticas de disney originalmente pero últimamente ha estado también de moda con ese videojuego cuphead que es como los últimos videojuegos de moda entonces pues es muy de este estilo y está cool hace que se vea vintage back to basics back to classics back to classics en la música también el sonido lo un videojuego hace que se vea videojuego animado dolly bar recuerdo un poco en este video te acuerdas a la de condorito a yajit era que se le llama? Bueno, ahí también un back to classics Para la gente que alcanzó a vivir con Dorito Que no creo que han sido muchos de esta audiencia Pero si usted vio con Dorito Deje un comentario abajo, yo vi con Dorito Pues leí con Dorito Era un cómic No era una serie Algo que me parece muy interesante es ver como en el tratamiento visual Solamente lo que tiene que ver con Dua Lipa tiene color El resto es una paleta de colores No voy a decir que blanco y negro totalmente Pero por lo menos bien oscura Y bueno la gente, antes de seguir Suscríbase, si a usted le gusta Dua Lipa Estamos reaccionando a todo lo que saca Dua Lipa últimamente Nos la han pedido mucho, entonces pues Aquí siempre muy activos con ella Para que se suscriban y no pierdan el Ahí otra vez de una vez, ahí, ping, rápido para la gente Suscríbanse ya mismo, ya Bueno vamos a ver Me va gustando, está chévere la canción Ok Este tipo de manitos Tipo Vicky Mouse Me gusta mucho la estética Brutal Todo está bueno Se puso color todo ya Bueno aquí ya es un poco más moderno Está imaginario como Más Bratz Se podría decir Como un estilo medio Bratz No sé, no sé Es que hay muchas A ver, ya ha pasado tanto tiempo de las caricaturas Que uno ya no sabe como qué estilo es qué Se han estado rimentando Pero esto es más moderno Un montón de cosas así totalmente Yo creo que Pop a Chines podría dar un poco más de Enfoque ya particular Pero bueno Esto, esto sí es un poquito más moderno La verdad Con Qué chimo ¿Dirías tú que es tal vez el video más innovador que hemos visto en cuanto a animaciones De la cuarentena? Yo diría que los que he visto animaciones de la cuarentena me parece que es uno de los Que mejor hecho está en primer lugar Y me parece que es uno que tal vez hace ver al artista En este caso a Dua Lipa Sí En un spot muy potente O sea como que Como si es un artista ya muy grande Sí, sí, sí Se ve ya bastante consolidada Que empezamos con esta Pero por lo menos desde la parte audiovisual sí Bueno, de acuerdo Imitar a la gente por supuesto A que también nos llegue ahí en Sigue esta canción en nuestra playlist Playlist de Spotify Tenemos playlist de Spotify Así que vayan ya mismo Y nos sigan en Instagram Vean Tenemos Instagram Ahí Chico Para que vayan acá Estamos estrando Estamos estrando Estamos felices Cosas nuevas Esto es muy de las Powerpuff Girls De las chicas super poderosas Muy de las chicas super poderosas Hacia el opening y también el De los corazoncitos El closing Los corazoncitos ahí De frente Bueno, hay varias referencias, ¿no? Una combinación dura A cartoons clásicos Y más actuales Mucho más colorido Eso está brutal, güey Está verga, marina Algo que me parece muy bacano Y es que la construcción O sea, a ver Hay que entender que Todos los personajes Que uno estaba viendo Los diseñaron Obviamente los están creando Para esta animación Basados en otras cosas Obviamente Pero, pucha El trabajo que toma crear Cada personaje De ceros De ceros Para un videoclip únicamente Creo que es meritorio Por lo menos De un reconocimiento Para la gente Que haya animado Y haya como producido Este videoclip Otro asunto Otro asunto bien duro También es como Me gusta Cómo se relaciona literalmente La letra de la canción Con el video Estoy hablando de que Alucinas Y es todo un mundo Todo un mundo Que se inventaron Ahí Brutal El tema está bueno Bien pop Muy pop Como Nadio estilo También Nadio le indica Un poquito Kuchima Sábrutal Sábrutal También de disco Que pues claramente esto es disco Traído al 2020 Claro Muy referenciada toda la música de Ubalipa En la escena disco, ¿no? Como en ese sonido, por lo menos Y bueno, ahora sí invitar a la gente A que vaya a nuestra playlist de Novedades Pop Que se la dejamos acá abajo Para que vaya a escuche Hallucinate ¿Cómo se pronunciará? Yo diría que, según las reglas del inglés Hallucinate, porque la H suena Sí, la H suena Pero ahí le dice Hallucinate De pronto es medio muda, medio la vida Duro Qué viejo Qué duro Qué video Bueno, muchachos Qué video Comentarios Yo tengo que empezar diciendo que la verdad La canción me parece una gran canción Me parece un tema que ahorita se puede escuchar mucho Como por el tema de la cuarentena y todo Tal vez en los países que hablan inglés Puedo ser más rumbero Sí, puedo ser más rumbero Lastimosamente ahorita por la cuarentena Como que están un poquito bloqueados Estos temas de la fiesta y todo eso Y eso le puede quitar un poquito como de hype al tema Sin embargo, Ubalipa tiene un fanbase Muy, muy, muy grande Tiene un target también muy amplio En Estados Unidos la quieren un montón Y pues entendemos que es una súper estrella mundial Entonces creo que la canción le va a ver bien Es una canción que está bien estructurada Es una canción súper realmente disco Traída al 2020 Que es algo que ya venía haciendo Ubalipa Y que ha sido como su sello En esas últimas canciones que ha sacado Y me parece que es supremamente sollable La canción me gusta Creo que puede volverse una gran canción a nivel mundial No te voy a decir que va a ser el hit del año Me parece que no es el hit del año Pero es una buena forma de seguir reencauchándose Con la industria Teniendo en cuenta que ya estuvo desaparecida tanto tiempo Entonces para mí la canción Le ha ido bien, le ha ido bien En la reaparición La canción va a dar un 8.5 Me parece que es una canción que está bien Y el video tengo que decirte que me encanta El video me vuela la cabeza La animación Toda la parte del diseño de los personajes El diseño de su personaje es muy memorable Y como que da a entender además Que ese ya se parecía a Ubalipa Y está cool La caricaturizaron muy bien Hacer esto no es para nada fácil Quiero darle un shout out ahí a los animadores Porque de verdad está cabroncísimo Se nota que fue un trabajo duro Fue un trabajo largo Extenso Y les quedó brutal además Relacionadas, hallucinate Con este tipo de alucinaciones Además que fue resuelto en cuarentena seguramente Porque por eso fue animado Nada, brutal Para mí el video es un 10 Puro y duro, me encanta Bueno, primero que todo Volverle a recordar a la gente, ¿no? El... Ya, giveaway Giveaway de los sacos Estos sacos Uno es de mi merch oficial De Nick Melo Siempre me lo ando en Kim Melo Porque soy artista Y animal con la nueva imagen Nueva imagen Primer saco, buen Primer saco de merch De ambos De Nick Melo y de Animal Entonces nada Si les gusta Quiere apoyar lo que hacemos Quiere apoyar la música Que sacamos otra vez De Proyecto Nick Melo Que hacemos los tres Vaya abajo Vaya al pre-save Dele pre-save Mándanos un screenshot Ahí el whatsapp Es re fácil realmente O sea, es muy fácil Es simplemente entrar Y marica la plataforma Es tan fácil Para hacerlo más sencillo Vayan aquí al comentario Piñado Denle click Y sigan las instrucciones Ya, sigan las instrucciones No hay que hacer nada Ya más de 500 personas Se han inscrito, ¿no? Muchos Pues bueno, la gente está activa Muy felices por eso Esperemos que llegue obviamente más gente Bueno, mis comentarios puntuales con esto Ha sido que A ver, me parece que Dua Lipa Logró volver con un buen producto Un nuevo álbum Si me parece que se desapareció Como lo habíamos mencionado Pero bueno Le ha favorecido también Que realmente Pues las divas del pop anterior Como Taylor Swift O la misma Katy Perry Lady Gaga Han estado un poquito más Bajitas de tono De tono Por decirlo de alguna manera Y pues Dua Lipa Realmente volvió muy fuerte Y le han funcionado muy bien Los sencillos Y a los que hemos reaccionado Han sido canciones muy buenas Gaga acaba de sacar disco, ¿no? Pero Dua Lipa ya venía sacando temas Pero Dua Lipa ya venía sacando temas Y pues le cayó también Como la coyuntura a la cuarentena Entonces la gente estaba como Esperando ver cosas en internet Pendientes Y pues le cayó de alguna manera Medio, medio de buenas Ahí un poquito el asunto Sin embargo, como decía Nick Todo lo que había construido Pues Dua Lipa antes de eso Era increíble Yo le voy a dar la canción Un 8, 8, 5 Como dices tú Me parece que es una calificación correcta Una canción chévere Muy escuchable Muy para el mundo anglo Y como para los fanáticos del pop Y al video le tengo que dar un 10 Que hijo de puta construcción de personajes Yo creo que es el mejor video que he visto Animado en cuarentena Por lo menos a nivel de producción Y a nivel de lo escalado Me parece que el video es un 10 Indiscutible Mi idea está casi que por una puntuación más arriba Porque es de verdad el mejor video animado Que he visto en estos últimos tiempos Hicieron muy bien las referencias Como a esas épocas artísticas De los dibujos animados Y pues también como que uno lo hace sentir cosas eso Como que te genera feelings Familiaridad Que es lo difícil con los videos animados Porque pues no es lo mismo tener la cara del artista Del artista en persona Que tener un videoclip animado Pero bueno Me parece que está chévere para seguirle construyendo Una marca artística a Dua Lipa Y este En total me parece que es como un 8, 5, 9 Todo este Este lanzamiento Si algo que pasa a la inversa Y es que al principio tú necesitas Que la cara del artista se conozca full Claro Pero ya cuando eres un artista tan reconocido como Dua Lipa Lo puedes llevar al siguiente nivel Que es hacer que un muñeco Sería chévere no ver como un mundo de Dua Lipa Alrededor de esto ¿Qué pasa? Una película de Dua Lipa Así de pronto más para niñas O niños Sería brutal Sería un punto para Dua Lipa Bueno, gente Ahí les dejamos eso Díganos por favor ¿Usted conoce a Condorito? Nuevamente la pregunta Responda abajo Si usted no conoce a Condorito No responda igual No se abstenga Responda No lo conozco a Condorito Los queremos Los amamos Recuerden seguirnos en Instagram Estamos aquí Nuevos en Instagram también Para que vayan Nos sigan Aquí les dejamos Es que se me pierden Somos nuevos en esto No somos nuevos haciendo reacciones Tenemos más de 400 Pero con este tipo de emotions y cosas Que los hicimos por y para ustedes Porque los amamos Las amamos Recuerden que yo soy Nick Melo El es Search Generalmente Estamos con Pop Machine Que los saludamos en su casa Y nada Los amamos Esto fue todo Adiós Adiós